Hola, soy Andrés Iniesta y quería mandar un fuerte abrazo a toda la familia de Genes por su implicación con las personas que tienen una enfermedad rara y simplemente pues daros todo mi apoyo desde todo lo que puedo hacer. Hola, soy Andrés Iniesta y desde aquí quería mandar un fuerte abrazo a la familia de Genes y sobre todo pues a los niños, a las familias que sufren esta enfermedad rara e intentar implicar a toda la gente para que poco a poco puedan tener una mejor calidad de vida. Desde aquí pues tenéis todo mi apoyo.